Hola, mi nombre es Elisa Bonet. Soy consultora de bienestar y educadora certificada de aceites esenciales doTERRA. Hoy voy a compartir con ustedes cómo podemos reducir nuestra carga tóxica con el tema viviendo libre de toxinas. Para comenzar, algunas de las preguntas que vamos a considerar hoy es ¿Qué son las toxinas? ¿Qué son los carcinógenos? ¿Cómo podemos reducir esta carga tóxica? ¿Las toxinas se absorben en el cuerpo, sí o no? ¿Qué impacto tienen sus rutinas diarias en la salud suya y la de su familia? ¿Los pequeños cambios que se hagan en la vida, en su rutina, pueden hacer una gran diferencia? ¿Y también hacer cambios más saludables cuesta más? Vamos a considerar todo esto en esta presentación y vamos a comenzar con ¿Qué son las toxinas? Estas se encuentran en muchísimas cosas en todo nuestro alrededor. Se pueden encontrar en alimentos que comemos, en el aire que respiramos y hasta en las cosas que usamos en el cuerpo y hasta en nuestro hogar. Y a veces estamos expuestos a estas toxinas y no tenemos control. A veces puede ser por el humo, el smog que existe, contaminación, polución, mala calidad de aire y a veces hasta en el agua y en otros en otras cosas. Pero una toxina va a ser una sustancia venenosa que viene de un origen de microbios, puede ser un origen vegetal, un origen químico sintético que está reaccionando de una manera específica para matar, adaptar nuestras células, alterarlas o para que se desarrolle a un organismo que no no queremos que se desarrolle. Entonces hay que ver qué está sucediendo a en nuestro alrededor que pudiéramos controlar porque sí hay muchas cosas que no podemos controlar, pero al controlar las cosas que sí están a nuestro alcance para cambiar eso puede hacer un cambio drástico positivo para que uno reduzca esa carga tóxica. Entonces, ¿qué son los carcinógenos y cómo es que nos exponemos a ellos? Este va a ser un agente con la capacidad de producir cáncer en los humanos y estos interactúan con nuestro ADN a un nivel celular y pueden causar mutuaciones genéticas. Pero ahora, ¿cómo es que podemos evitar estas cosas y cómo es que posiblemente estemos usando productos que el cuerpo está absorbiendo? Que pueda tener carcinógenos, que pueda tener toxinas. Para ver esto en más detalle, queremos saber cuál es el órgano más grande del cuerpo. Muchas personas me han dicho que los pulmones, otras me han dicho que el hígado, pero en realidad este órgano va a ser la piel. Nuestro cutis, nuestra piel a través del cuerpo es el órgano más grande. Entonces, lo que usted se pone en la piel está siendo absorbida por los poros y luego tenemos capitas en la piel. En esas capitas luego hay venas chiquitas y estas empiezan a entrar al cuerpo sanguíneo. Hay muchos productos que se penetran solamente en las dos, tres, cuatro capas de la piel y hasta allí. Pero hay otros que son más finos y sí se penetran hasta el cuerpo sanguíneo. O sea, aproximadamente se dice que entre 60 al 70 por ciento de todo lo que nos ponemos sobre la piel puede ser en el cuero cabelludo, en los pies, en las manos, loción, otras cosas en el cuerpo, jabones. Esto va a tener un impacto en nuestra carga tóxica porque se está penetrando a un nivel. Entonces, hay ciertos químicos en productos que solitos no se van a absorber, pero cuando se mezclan con otros se hace de una manera el cambio químico para que más fácilmente se absorban a la piel. Por eso es que queremos usar lo más natural posible en todos nuestros productos que estemos usando en nuestra piel. Yo leí un estudio hace unos años que venía explicando que con nuestra rutina de simplemente levantarlos en la mañana y prepararnos para ir al trabajo, para ir a la escuela, nos lavamos los dientes, nos ponemos enjuague bucal, nos bañamos en la ducha, el champú, el condicionador, el maquillaje, la pasta de dientes. Entonces, todo eso que hacemos, no más en la mañana, nos hemos puesto aproximadamente más de 200 químicos y toxinas. Y va a ser más la carga para la mujer porque normalmente usamos más productos que los hombres. Pero imagínense, no más con esa rutina de la mañana, cuántas cosas le hemos puesto al cuerpo que ahora el cuerpo tiene que tratar de quebrantar, eliminar. Todo esto es un estrés para el cuerpo. Ahora, vamos a ver cosas que son las fuentes más comunes para estas toxinas que nos están exponiendo a productos que nos pueden dañar. Las dos categorías que vamos a estudiar hoy en esta clase van a ser los productos personales y los productos de limpieza. Hay muchas empresas que tienen productos seguros, que hasta se los puede comer uno de los naturales que son. Pero la mayoría de empresas están eligiendo ingredientes que pueden causar cáncer y otros problemas del desarrollo. Y por ejemplo, cuando uno está hablando de qué cantidad se encuentran en estos productos, uno está hablando ya en porcentajes porque una cantidad así pequeñitita como cuando están midiendo problemas con el agua o con el aire o con otras cosas, ellos están midiendo cantidades por millón, partes por millón, partes por billón. Pero cuando estamos hablando ya en productos personales o de limpieza, ya estas toxinas son la base, van a ser el ingrediente personal, perdón, primordial. Y esta base va a ser algo similar a cuando uno hace una receta de pan. Va a ser un ingrediente principal para hacer ese pan o para hacer esas tortillas. Lo mismo se encuentra en estos productos. Están usando bases principales en cantidades grandes de toxinas e ingredientes que pueden ser dañinos. Por eso es que queremos usar lo más natural posible. Pónganse a pensar que cuando nos ponemos labial, que si no es natural, si tiene aceite mineral, que es un petroquímico, o nos ponemos maquillaje. Estos ingredientes uno puede hasta ingerirlos, ¿no? Si nos ponemos labial, luego tomamos algo, comemos algo, nos estamos ingiriendo ese maquillaje. Si estamos poniéndonos ciertos productos en las manos y luego vamos y agarramos una manzana y la mordemos. Uno ya está como contaminando esa comida con lo que queda en las manos. Y al comer, uno también se ingiere esos ingredientes tóxicos. No pensamos a veces en estas cositas, pero sí se van acumulando. Vamos a ver cuáles son algunos de estos toxinos que queremos estar al tanto de leer los ingredientes. Porque yo sé que antes de que yo empezara a estudiar todo esto natural, yo no me fijaba mucho en los ingredientes. Entonces, compraba cosas que estaban en especial o que estaban en buena oferta. O compraba cosas que olían bonitas. Siempre abría los frascos para olerlos. O se miraba bonito el paquetito, ¿no? Tenemos diferentes razones por qué compramos algo. A lo mejor es un producto que hemos usado desde la niñez o un producto que usaba nuestra mamá. Pero no nos ponemos a examinar los ingredientes y qué es lo que es cada ingrediente. Aquí yo puse en unas letras más oscuras algunos de los ingredientes que vamos a repasar hoy en la clase. No tengo tiempo para repasarlos todos, pero sí saqué unos que son muy comunes. Podemos ver en el cuidado oral los diferentes ingredientes tóxicos que se encuentran. También en los desodorantes. Hoy vamos a leer un poquito sobre el floruro. Se encuentra en la pasta dental. También se le pone a veces en el agua cuando uno abre la llave del agua. El triclosan, los parábenos, los talatos. Estos son los tres o cuatro que vamos a investigar un poquito hoy. Pero todos estos se han estudiado y se han investigado clínicamente y han encontrado que pueden tener diferentes afectos en nuestro cuerpo y hasta ciertos tipos de cáncer y problemas con el desarrollo. Otros productos que hay que tomar en cuenta cuando los vamos a comprar es leer los ingredientes para ver si tienen sulfatos, dimeticona, formal tejido. Este lo usan para embasamar a las personas. No queremos estar usando algo así. Y también para productos de la piel, otra vez se ve una lista de diferentes ingredientes que pueden ser peligrosos para nuestra salud. Vamos a ver primero qué es el floruro. Se dice que el floruro es muy bueno para proteger los dientes, para fortalecerlos, especialmente con los niños cuando están desarrollándose. Este es un mineral natural que se encuentra en el agua, en la tierra, pero en cantidades altas es un veneno. Solamente porque algo es natural no quiere decir que no hay peligro. Hasta si tomamos demasiada agua nos podemos hasta morir. Entonces hay que estar conscientes de esto. En la pasta de dos dientes, 95% de las pastas que se venden van a contener floruro. Y en todas las cajas de pasta de dientes va a haber una advertencia que dice no ingerir. Si se ingiere hay que llamar al control de veneno. También nos da una advertencia que no deben los niños de seis años o menores estar usándolo porque es un veneno. Ellos por sus tamaños pequeños no se necesita mucho para que ellos se enfermen. Y los niños menos de seis años tienen la costumbre de comerse la pasta de dientes. En parte porque le ponen sabores ricos, ¿no? Le ponen diferentes sabores que le va a llamar la atención a los niños. También hasta le ponen caricaturas y le ponen colores vibrantes. Hacen que la pasta de dientes sea algo muy atractiva para los niños. Entonces para ellos lo pueden ver como un dulce, como algo que se puede comer. Y es un peligro que debemos estar muy conscientes porque se pueden enfermar. Todas las pastas de dientes dicen que se debe poner un tamaño de un chícharo en el cepillo de dientes. Pero normalmente aún de adultos le ponemos todo el cepillo, le ponemos así bastante pasta. Pero debe ser una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, si los niños o hasta adultos ingieren esta pasta de dientes con fluoruro frecuentemente una o dos veces al día, pueden haber dolores gástricos, náuseas, vómito, dolor de cabeza, mareos y otros síntomas que pueden parecerse a la gripe. Por eso es que queremos estar conscientes de esto y tratar de evitar el fluoruro. Cuando uno va al dentista, también nos quieren poner fluoruro en los dientes. Y dicen que uno no debe beber ni comer nada como por media hora cuando te lo ponen en los dientes para que se pegue, ¿no? Pero en ese proceso que se esté pegando en los dientes, uno lo está ingiriendo por la boca, por la saliva. Cuando uno traga, uno se está ingiriendo ese fluoruro. Entonces, es, nomás recuerden, es un veneno y realmente no es algo necesario para los dientes porque hay otras opciones naturales que no tienen esa clase de peligro. Y vamos a ver esas en un momentito. El otro producto que vamos a repasar hoy son los parábenos y tiene diferentes nombres. Hay que estar investigando, ¿no? Cuántos nombres hay para diferentes ingredientes. Y sí, es una tarea al principio, pero ya que uno se familiariza con el nombre, uno puede nomás rápido ver los ingredientes y como que suena una campanita que nos dice, oh, oh, no es bueno, eso no lo voy a comprar. Los parábanos son un grupo de productos químicos que se usan ampliamente en muchos productos y es un conservante artificial. Se usa mucho en los productos de cosméticos, en el cuidado de la piel, y se ha usado desde los 1920. Entonces, los cosméticos y otros productos, como se pueden degradar, estos parábanos ayudan para estabilizar y para que no crezcan las bacterias dañinas y para que no crezca el mojo y otras cosas que puede deteriorar el producto. Y cuando uno compra productos que tienen parábanos, estas están absorbiendo en la piel y hasta se metabolizan y salen en la orina y hasta en el bilis. Han hecho estudios con la cuerda. Cuando uno tiene su bebé, ¿no? Y cortan la cuerda, han estudiado la sangre de esa cuerdita y han visto que los productos que han usado las mamás durante su embarazo están en esa cuerda, están en esa sangre. Se han mantenido en el cuerpo. Unas se eliminan, pero otras se quedan circulando, ¿no? En el cuerpo. Y pues claro, el bebé nace con esos químicos. So, es algo que tantas personas no se dan cuenta del peligro de usar ciertos productos porque no saben cómo es que estas toxinas están afectando su salud. Ahora, los estudios científicos han sugerido y han encontrado que los parábanos pueden hacer estas cosas aquí que pueden alterar las hormonas del cuerpo, pueden dañar la fertilidad. Si uno quiere embarazarse, puede afectar eso. Puede dañar los órganos reproductivos, afectar los resultados del parto, aumentar el riesgo de cáncer y hasta causar irritación de la piel. Y hay otros síntomas también, pero estos son los principales que se están encontrando. Otro químico muy común es el triclosan. Este era muy popular en los jabones antibacterianos y también en desinfectante de manos. En el 2016 parece que el gobierno pasó leyes removiendo el triclosan de estos productos. Pero si tenemos productos que vienen quizás de otros países, pueda que todavía se encuentre el triclosan. Hay que fijarnos en las etiquetas de los productos. Aún así, el triclosan se usa en productos de otra índole, como tratamientos para el acné, jabones corporales, pasta de dientes. Y hay algunos jabones antibacterianos que todavía tienen el triclosan. Pero se agrega a muchísimas cosas. Hasta se usa en telas y en ciertos artículos de plástico que deben ser antibacterianos, matagérmenes. Este es el triclosan. Y no queremos usar este producto porque afecta nuestra tiroides. Puede afectar el estrógeno del cuerpo. Está afectando las hormonas. Está aumentando nuestro riesgo al cáncer. Y también puede deteriorar el desarrollo de un feto del bebé. Y una de las cosas principales por la cual el gobierno ha puesto ciertas regulaciones es que está haciendo que seamos más resistentes a los antibióticos. Entonces, fíjense bien que sus productos no van a tener triclosan. Vamos a ver un poco sobre algunos de los pocos productos que uno puede empezar a sustituir. Uno puede intercambiar por unos productos más naturales. Y hay muchísimos y no tenemos tiempo para pasar por todos los productos que uno puede ir reemplazando. Pero sí voy a repasar algunos de ellos para que vean que hay opciones naturales que son efectivas. Aquí tenemos la pasta de On Guard que ha sido reformulada. Por eso se ve un poquito diferente el tubito. Pero esta mezcla va a tener la naranja silvestre, el clavo, la canela, el eucalipto y el romero. Esta es la mezcla de On Guard, la mezcla protectora. Y aparte de eso, mirra para la garganta, las encías y también la menta. Esta es muy buena para el aliento fresco. Y esta pasta no se necesita mucho. Nomás con poquito tiene. Y es seguro para niños de toda edad. Si tienen 3, 4, 5, 6 años, es algo que pueden usar. No va a tener cosas o ingredientes que los puedan perjudicar. No tiene el floruro. Pero sí tiene un protector natural para proteger y fortalecer los dientes. Entonces, esta sería una manera fácil que uno puede empezar a hacer cambios en su hogar. Porque la pasta de dientes se usa tanto, ¿no? Todos los días, 2, 3 veces al día. Y esta es una manera que uno puede reducir esa carga tóxica muy fácilmente. Tenemos un enjuague vocal también con el aceite de On Guard. Nomás recuerden, ¿qué es el On Guard? El On Guard es la mezcla protectora que es antibacteriana, antiviral, antiséptica, antioxidante. Es un aceite tan maravilloso que uno realmente puede sentirse con esa confianza cuando se lava los dientes o se enjuaga la boca con este enjuague vocal. Que uno realmente está limpiando y desinfectando la boca. Y está apoyando esas encías. Está apoyando el aliento refrescante. Y también uno no tiene que estar con ese temor que, oh, me tragué poquito, el niño se trago poquito. Porque no nos va a perjudicar. Este enjuague vocal es importante notar de que no tiene alcohol. Entonces, no arde la boca. Y no va a irritar la boca como otros enjuagues vocales. Desodorantes. Aquí tenemos dos opciones que están disponibles actualmente. Tenemos el balance, que es un aceite. Es una mezcla tan maravillosa para ayudarnos a sentirnos más calmados. Tiene muchos árboles y es un aroma muy agradable. Los dos huelen riquísimo y es apropiado para hombres y para mujeres. La diferencia principal es que el desodorante de balance va a tener, como se dice, soda de bicarbonato como un neutralizador. Y para algunas personas puede que les irrite. Si son súper sensibles de la piel, pueda que les irrite un poquito las axilas. Entonces, doTERRA tiene la mezcla del Douglas Fir y Greek Orange. Esta es una fórmula para la piel sensible y también huele muy rico. Este es mi favorito. Este yo lo uso. Ninguno de los dos va a tener talco. Por si no saben, el talco puede causar cáncer y otros problemas de salud. Estudien sobre el talco. No van a tener talatos ni parábenos. Algo muy importante es que no hay aluminio en estos desodorantes. El aluminio, especialmente para las mujeres, es algo que está causando, puede causar el riesgo de cáncer en los senos. Cuando usted se pone desodorante en las axilas, allí está corriendo también su sistema linfático. Entonces, ese sistema linfático también entra a los senos. Y el aluminio han también estudiado y descubierto que puede, nos puede hacer correr más ese riesgo del cáncer en los senos. Entonces, estas son dos opciones naturales que trabajan excelentemente. Y una cosa que sí quiero mencionar es que a veces compramos desodorantes que previenen que uno sude. Están tapando esos poros para que no sude uno. Unos dicen que trabaja por 24 horas, otro por 12 horas. El sudar no es malo. El sudar es natural. Al sudar, el cuerpo está eliminando toxinas. Está refrescándose. Está haciendo su proceso natural. Entonces, no es algo que debemos estar tratando de prevenir. Porque es un proceso que se necesita, ¿verdad? Para el cuerpo. El olor, ¿verdad? Son las bacterias, ¿no? También que vienen de esas toxinas que el cuerpo está eliminando. Las podemos neutralizar con estos desodorantes. Y sí trabajan muy bien. Sí voy a ser honesta para decirles que en el verano, cuando está haciendo mucho calor, se lo tienen que aplicar dos veces, quizás. Eso es lo que hago yo. Porque ya me trabaja bien toda la mañana, pero ya como a las 4 o 5 de la tarde, como que siento que necesito otra aplicación. Entonces, ya me limpio con unas wipes y me vuelvo a aplicar. Pero ya tiempo de otoño, tiempo de infierno, primavera, ¿no? Con una aplicación es suficiente. Bueno, aquí les comparto estas dos para que lo consideren. Y vamos a ver el cuidado del pelo. Los productos del pelo, hay tantos, ¿verdad? Que nos aplicamos. Pero si podemos empezar a hacer cambios en esta área, acuérdense, el shampoo es algo, el condicionador es algo que usamos frecuentemente. Si no todos los días, varias veces por semana. Entonces, esta combinación es muy alta calidad, es segura para el pelo que se pinta uno, las mujeres, si nos pintamos el pelo, no nos va a dañar ese color. Y tiene aceites esenciales y extractos muy botánicos en el acondicionador que ayudan para que el pelo tenga una apariencia más saludable y sedosa, deja el pelo, el jabón súper limpio. Entonces, a mí me encanta. Y también es algo que considerar si estamos perdiendo pelo, que se nos cae el pelo. Muchas veces pueden ser los productos tan tóxicos y tan venenosos que pueden estar dañando las folículas del pelo donde está creciendo el cuero cabelludo. Algo más natural con menos ingredientes tóxicos va a ser una recomendación que les puede apoyar con eso. En la línea también del cuidado del pelo, hay un suero de raíz a punta que esto nos da un acondicionamiento adicional para que uno tenga más brillo y más suavecito. Las puntas se pueden resecar mucho. Entonces, este suero es muy excelente para nutrir el pelo que esté un poco seco. Y luego el fijador con brillo, el glaze. Este es excelente para su peinado, para que nos dé también más brillo, más suavizante y uno tenga así más control del pelo. Y son precios muy razonables que van a estar a la comparación de productos que se encuentran en salones de belleza, pero sin todas las toxinas. Cuidado de la piel. Tenemos dos opciones, dos diferentes líneas para el cuidado de la piel. Tenemos esta que se llama Verage. Este es un sistema exclusivo de productos naturales que son formulados para brindarnos nutrición y también extractos botánicos. Son muy potentes, súper puros y tienen ingredientes que van a ayudar a nuestro cutis a ser más terso, más resistente a las arrugas. Y incluye este kit un limpiador, un tonificador, un suero humectante con los aceites que se encuentran en el Immortelle. Y luego la loción de día, un humectante. Este kit me gusta usarlo más en el verano, es muy ligerito. Me gusta mucho para la primavera y el verano. Y es más botánico. El siguiente es uno que me encanta para usar especialmente en el otoño, en el invierno. Cuando se nos puede secar más la piel, sentimos más los efectos de estar afuera en el frío. Este cuidado de la piel se llama la línea esencial. Y es una familia de productos que están hechos específicamente para el antienvejecimiento. Y nos ayuda a que tengamos la piel más juvenil, más suave, ayuda con manchas. Y hay dos maneras que podemos obtener este kit. Hay un grupo de cuatro productos que están 90 dólares que uno puede personalizar con otros productos a un precio reducido. O puede comprar la línea entera, todo el kit completo. Pero yo uso los dos, me encantan los dos y trabajan para todo tipo de piel. Si uno la tiene muy seca o la tiene mixta o la tiene grasosa, las dos líneas son excelentes para todo tipo de piel. Vamos a hablar un poco sobre cómo podemos empezar a cambiar las cosas que estemos usando para limpieza de la casa o para refrescar el aire de la casa. Vamos a enfocarnos mucho en los productos de On Guard. Como pueden ver, esta es una de las mezclas muy populares que utilizamos para muchos productos adicionales porque son muy potentes y muy efectivos. Y es interesante notar, ¿no? Como los productos de On Guard están en productos de limpieza para el hogar, pero luego también hasta en productos personales. Vamos a ver algunos de estos en más detalle. Pero primero, vean aquí cómo de nuevo podemos ver que en limpiadores del hogar y jabón de manos se encuentran muchos químicos tóxicos. Varios de ellos ya los repasamos. Pero fíjense ustedes en los ingredientes, en cosas que tengan en la casa. Pónganse a analizar cuidadosamente todos esos ingredientes. Las velas, otra razón que queremos tener cuidado, a las velas le ponen muchos químicos. No solamente fragancias sintéticas, pero también químicos que pueden ser muy dañinos si uno tiene problemas respiratorios. También esos que se enchufan en la pared, que parece que traen un aceitito y se enchufan y luego sueltan el aroma. Súper peligrosos porque son sintéticos y todo lo que tienen estos son productos que hasta pueden causar problemas respiratorios y hasta cáncer. Nosotros lo hacemos porque queremos que vuela bonita la casa, vuela bonito el baño, pero en realidad estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Tenemos hasta que considerar el detergente que estemos usando para lavar la ropa. Miren todos los diferentes químicos que se encuentran en los detergentes. Y uno piensa, pues es no más para lavar la ropa, luego se enjuaga, ¿no? Pero hay un problema porque se enjuaga parte, no todo. Y luego si lo tenemos en las sábanas, ¿no? Estamos acostados en las sábanas por ocho o diez horas. Entonces eso se puede absorber por la piel, esos químicos. No solo eso, estamos inhalando esos productos. Si hay personas en su familia que tengan la piel sensible o estén con problemas de irritación en la piel, los detergentes y hasta los suavizantes, todo esto puede tener un gran impacto en esa irritación. Algunas cosas que podemos utilizar como un sustituto. Uno es el On Guard, el jabón concentrado. Este lo uso y tengo varios de estos a través de mi casa. Me encanta porque huele riquísimo y tiene la opción de usarlo de diferentes maneras. Ahorita les voy a demostrar diferentes maneras que pueden hacer sus propios limpiadores a través de su hogar. Pero este trae su mezcla de On Guard y es algo seguro, que no se tiene que preocupar que va a tener cosas tóxicas. Y es biodegradable. Quiere decir que no va a estar dañando el agua, no va a dañar los peces, no va a dañar otras cosas que puedan ser afectadas cuando uno usa químicos y otros productos tóxicos. Entonces uno está usando un producto que elimina olores, pero aparte de eso realmente está limpiando. ¿Por qué? Porque tiene el On Guard. Y el On Guard, recuerden que es antibacteriano, antiviral, antiséptico. Entonces va a usted quedar con esa confianza cuando tenemos esas amenazas que estamos tratando de combatir, ese temor de que si está limpia mi casa, podemos tener confianza que estamos realmente desinfectando nuestro hogar con un limpiador natural. Aquí les comparto algunas recetas de cómo pueden usar este limpiador. Si van a usar un rociador para el mostrador, solamente se usan dos cucharadas en 24 onzas de agua. Y ya lo agitan y con eso pueden limpiar toda su cocina. Si quieren usarlo para el baño, agréguenle otra cucharada. Eso serían tres cucharadas en 24 onzas de agua. Lo pueden usar para lavar sus trastes. Tres cucharadas en un galón de agua. Y ya esto lo pueden poner en recipientes más pequeños si gustan. Y este puede ser su jabón de trastes. Y si hay un trabajo muy difícil, una mancha así muy resistente, puede poner tantito on guard concentrado directamente y dejarla unos minutos para que se penetre. Pero no debe usarse este producto en los pisos de madera o si usted tiene mostradores de mármol o de granito, en piedra natural no se sugiere usar el on guard. Vamos a ver este producto de el jabón espumoso para las manos. Ahorita tan importante que nos estemos lavando la mano frecuentemente, por lo menos unas 10 veces al día. Y asegurarnos que las manos estén completamente limpias es súper, súper importante. Pueden usar este jabón concentrado que realmente mata los gérmenes y las bacterias y otras amenazas que hayan. Lo pueden comprar solito o con sus dos dispensores. Yo uso una botella para dos dispensores. Si la quiero hacer rendir, entonces le pongo la mitad a cada botella y la otra mitad de agua. Y luego le agrego unas cinco gotitas más de on guard. Y así una botella me rinde para cuatro dispensores. Pero ustedes lo pueden hacer como se les, les, les haga mejor para su estilo de vida. Pero esta es una manera tan importante de bajar esa reducción, esa carga tóxica. Mientras nos estamos mejorando en la protección. Porque muchos jabones que hay hoy en día tienen muchos químicos, pero realmente no están matando esas bacterias y estos gérmenes. Y con esta mezcla podemos sentirnos con esa confianza que realmente sí estamos limpiando bien nuestras manos. Más, más productos con este, esta mezcla tan maravillosa de on guard es el detergente de ropa. Este es, se puede usar para toda clase de ropa y en toda temperatura. Puede ser ropa blanca, puede ser ropa de color o ropa negra. No importa, tela natural, tela sintética. El on guard es una, un detergente que está formalizado, una fórmula que tiene enzimas de un origen natural. Entonces esto es lo que está limpiando esas diferentes manchas y ropa sucia. Pero lo que me encanta es que se usa tan poquito, solamente dos cucharaditas, que sería media tapadera para una lavadora convencional. Si usted tiene una lavadora de alta eficiencia, entonces se le pone un cuarto menos, ¿no? Sería una cucharada por toda una, una carga de ropa. Y este tiene suficiente para 64 cargas o de ropa. Es un, una maravilla. A mí me encanta y luego sale la ropa oliendo tan rica. Entonces lo que me gusta explicar es que, por ejemplo, tenemos la costumbre que si la ropa es blanca y la queremos desinfectar, le ponemos cloro. Pues no se necesita con el on guard porque este está desinfectando la ropa. Si tenemos ropa de color, normalmente, pues no le ponemos cloro porque no se puede. Pues la ropa de color también la podemos limpiar y desinfectar bien con este jabón. Si tiene una mancha muy terca, le puede agregar tantito jabón sin diluir y dejarlo unos tres a diez minutos. Y se puede repetir este proceso, pero este también trabaja para, para limpiar manchas. Ya que estamos en el tema de lavar ropa, quería mencionarles que yo uso unas pelotitas que se pueden comprar en línea. Algunas diferentes tiendas las tienen, pero son unas pelotitas de lana. Y vienen normalmente entre tres a cinco en una bolsa. Y estas pelotitas yo las uso en vez de usar suavizante para la ropa. Porque se han de imaginar, un suavizante va a tener colores artificiales y muchísimos químicos y olores que son sintéticos. Entonces, queremos tratar de eliminar también esa parte de las toxinas en nuestra rutina. Y con estas pelotitas ayudan porque están separando la ropa para que no se pegue. Se seca la ropa más rápido y también elimina, perdón, el static. ¿Verdad? Cuando se pega y hace electricidad la ropa, elimina eso. Pero mi favorito es que se le agregan unas gotitas de aceite esencial a las pelotas. Y ya eso le va a dar el aroma a su ropa. Yo uso el aceite de Purify y el aceite de lavanda. Y ya le pongo unas dos gotitas a cada pelota. Y con eso tengo para que toda mi ropa huela tan maravillosa. Entonces, era un tip que quería mencionarles para que busquen esas pelotitas de lana. Vamos a ver el peligro de los talatos y cómo es que queremos hacer lo posible para no estarlos respirando. Los talatos son solventes y se encuentran en muchos productos como las pinturas, las pesticidas, pero también en los cosméticos y las fragancias. Imagínense, un ingrediente que se usa en pesticidas y cosméticos. Pero son muy notoriosos por ser dañinos al cuerpo. La mayoría de los talatos interfieren con las hormonas masculinas, la testosterona. También con problemas reproductivos. Se han puesto en la lista de sustancias tóxicas en el estado de California. Pueden causar defectos en el nacimiento y hasta daños reproductivos en los niños. Puede causar problemas con al asma o reacción alérgica. Y también en cantidades pequeñas se pueden acumular en, hasta en cantidades pequeñas se pueden causar efectos como el cáncer. Entonces, esto es algo que realmente queremos leer con detalle. Los ingredientes de nuestros productos que estemos usando que no vayan a tener talatos. En inglés se llaman phthalates. ¿Qué es una opción más natural? En vez de estar usando velas o usando enchufes o usando sprays, ¿no? Un difusor. Podemos usar un difusor ultrasonico. Aquí tenemos a algunos de los más nuevos que tiene doTERRA. Tenemos el bolo. Este viene en color blanco o color negro. Y se puede programar hasta 14 horas. Está muy bonito y puede cubrir hasta 300 pies cuadrados. Y tiene el look como de mármol. Está muy bonito. Tenemos el que se llama DAWN. Este es un humidifier. No estoy segura la palabra adecuada en español. Pero este tiene dos recipientes. La base, se quita la tapadera y va a tener la base. Este es su difusor ultrasonico. Donde usted le pone agua y le pone sus aceites esenciales. La parte de arriba tiene una tapaderita. Se le quita la tapadera. La parte de arriba gris grande. Ahí se pone agua. Y este trabaja para humedecer el ambiente. Para que no esté tan reseco el ambiente. Y a la misma vez es difusor. Es maravilloso. Es grande. Y funciona. Hasta uno lo puede programar por 22 horas. Entonces dura toda la noche. Todo el día. Y es una manera tan inteligente para que uno tenga esa humedad óptima en el ambiente. Especialmente ahorita en la temporada de frío. El último aquí se llama ROAM. Este me encanta porque lo puede quitar de la base. Y llevarlo a cualquier lugar. Ponerlo en cualquier área de su casa. Porque no hay cables. Es recargable. Entonces me gusta también porque está hecho de una manera responsable. Con materiales que son ecológicos. Se puede programar de 4 a 8 horas. Yo tengo el mío en el baño. Ya nomás lo cargo. Y lo llevo al baño. Y allí lo puedo tener prendido a través del día. Ahora que estamos llegando a la conclusión de la clase. Les quiero compartir unas cuantas recetitas. Para que vean lo fácil que es usar productos que de seguro ya tienen en su hogar. Y pueden reemplazar muchos de sus químicos con cosas más naturales. Aquí tenemos una receta para limpiar las ventanas. El aceite de limón se va a estar usando mucho en estas recetas que les voy a compartir. Si gustan tomarle una foto a la pantalla. Para que tengan las recetas a la mano. Pero esta solamente. Esta receta solamente se requiere una taza de vinagre. Una taza de agua. Y se le agregan 10 gotas de aceite de limón en un rociador. Para el día 2 podemos usar el Purify. Este es el que les estaba mencionando. Que yo estoy usando en mis pelotitas para secar la ropa. En el filtro de aire. Cada 3 meses se debe cambiar ese filtro. A la próxima vez que lo cambie. Agréguele unas gotitas de Purify. Y así va a tener usted un olor tan limpio y tan fresco. Cada vez que esté usando su aire acondicionado. O su calentón. Va a tener este aroma rico. Uno puede hacer cambios lentamente. ¿No? Si uno se hace la meta. Que cada día va a intentar una receta diferente. O una vez a la semana. Que vamos a reemplazar un producto. Yo lo que hice cuando yo empecé a tener conocimiento de estos problemas que se encuentran en productos personales y productos del hogar. Yo ya quería mejorarme y quería de una vez por todas comenzar del cero. Y no me importó, ¿verdad? El dinero o que estaba tirando productos nuevos. Yo los vi como veneno. Y yo ya quería tener un comienzo limpio. Y yo agarré una bolsa y tiré todo. Todos mis productos personales. Todos mis productos de limpieza. Y empecé a hacer mis propios productos y a reemplazarlos con productos naturales. Pero ustedes, ¿verdad? Pueden hacerlo a su paso. Nomás tomar esos pasos es lo más importante. Vamos a ver una receta para el día número tres. Este es el arborvitae que huele riquísimo. Y puede hacer un limpiador para sus muebles de madera. ¿Quién se iba a imaginar que con el aceite de vinagre y el aceite de olivo y poquito aceite de esencial pudiéramos hacer nuestro propio limpiador de muebles? También, si no tiene el arborvitae, puede usar el aceite de limón. Día número cuatro. Aquí está otra opción para un limpiador de mostrador. Si no tiene el concentrador, el On Guard concentrado, puede usar simplemente el On Guard en un rociador. Algo súper, súper fácil. Día cinco. Para lavar la máquina de lavar los platos. Agregue unas tres o cuatro gotitas adentro de la máquina de aceite de limón. Y luego programe el ciclo de enjuague. Y esto va a refrescar su máquina. Porque a veces cuando ponemos los platos, si no los enjuagamos muy bien, puede que tengan poquita comida o grasa o aceite. Entonces puede que huela si no se limpia esa máquina. El limón sería una manera muy excelente para refrescar el olor de su lavaplatos. Día número seis. Para limpiar su acero inoxidable. Una receta fácil con vinagre blanco y aceite de limón. Y limpie con el grano del acero para que no vaya a tener manchas. Día siete. Limpiador del inodoro o su taza de baño. Mezcle la soda de bicarbonato con poquita melaluca o té de árbol. En inglés le llaman tea tree. Y vinagre blanco. Y ya cuando se está burbujeando, usted puede estar tallando la taza. Y va a quedar súper limpia y con un aroma muy refrescante. Día número ocho. El eucalipto y otra vez el té de árbol o la melaluca. Este es un spray para la tina y las losetas con vinagre blanco. Cuatro cucharadas jabón de castilla. O si tiene el jabón de On Guard, puede ponerle unas dos o tres cucharadas de ese jabón también. Diez gotas de eucalipto. Diez gotas de melaluca. Y ya combina esto en un rociador. Lo agita bien. Y puede aplicarlo generosamente. Dejarlo unos cinco a diez minutos. Y ya después lo puede limpiar. Día nueve. Removedor de manchas. Otra vez nuestro famoso limón. Aplicar una o dos gotas de limón directamente en la mancha. Y después de unos dos o tres minutos, puede limpiarla con una toalla húmeda. Y por último, en día diez, hacer un rociador de ropa de cama. Trate de usar, si es posible, la agua destilada. Se combinan dos tazas de agua destilada con dos cucharadas de alcohol o de vodka. Y ya agrega su lavanda, su eucalipto. Y lo puede aplicar cuando tienda su cama. También hasta antes de acostarse. Si quiere ponerle tantito antes de acostarse para que huela rico. Bueno, espero que les haya gustado la información que les compartí. Y que tengan ahora una idea de cambios que pueden hacer para que tengan menos carga tóxica. Antes de concluir, quiero compartirles unas opciones para que las consideren. Porque si a ustedes les está interesando aprender sobre opciones naturales. Si tienen a familia, amistades que también pueden beneficiarse de esta información. Usted puede ganarse producto o puede ganarse un poquito de ingresos al compartir con ellos lo que está aprendiendo. Es súper fácil. Puede referir a personas. Puede aprender cómo inscribir a personas y dar una clase. O si quiere construir un equipo para reemplazar sus ingresos. Eso es algo que también se puede hacer. Hay una opción para todas las personas. No importa el tiempo que tengan. No importa si han ido al colegio o no. Hay una flexibilidad y un lugar para todas las personas. Y es algo súper fácil. Donde si a uno lo apasiona lo natural. Uno va naturalmente querer compartir eso con las personas que queremos. Entonces pregúntele a la persona que la inscribió. Para aprender más de cómo funcionan estas diferentes opciones. Y luego un recordatorio de todo el trabajo tan hermoso que está haciendo doTERRA a través del mundo. Cada vez que uno está comprando aceites esenciales. Uno está cambiando la vida de las personas de otras partes del mundo. Que nos están trayendo estos aceites tan maravillosos. Entonces esa es una manera que estamos contribuyendo a cambiar estas vidas. Pero también cuando uno hace su orden. Hay una cajita que nos pregunta si queremos donar un dólar. 100% de ese dólar va a ir a la fundación de doTERRA. Donde ellos están trabajando con diferentes organizaciones sin fines de lucro. Para apoyar a comunidades pobres. Para hacer hospitales. Para construir escuelas. Para traer agua al pueblo. Hacen tantos diferentes actos de caridad. Y usted puede ser parte de eso al contribuir solamente un dólar. Bueno, los dejo. Muchas gracias por su atención. Gracias por tener el deseo de hacer cambios. De mejorar su salud. La salud de su familia. Y espero verlos a la próxima vez. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.